Una vez que han intervenido los conferenciantes, entra el tiempo de los panelistas. La primera de las panelistas de esta mesa es la doctora María José Cabezudo Bajo. María José Cabezudo Bajo va a tratar del tema de la regulación del uso forense de la tecnología del ADN en España y en la Unión Europea. Identificación de cinco nuevas cuestiones controvertidas. Brevemente, tengo que presentar también, y es un placer hacerlo, a la participante que a continuación va a hablar. Es profesora contratada doctora del Departamento de Derecho Procesal de la UNED. Investigadora principal en un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación sobre el intercambio y protección de datos personales en la Unión Europea, en concreto sobre el dato del ADN y su eficacia procesal en España. En el marco de dicho proyecto ha realizado instancias de investigación en... Bueno, hay distintos en Inglaterra. Los resultados alcanzados en distintos centros de investigación sobre el tema en Inglaterra. Los resultados alcanzados han sido difundidos en diversos artículos y en congresos a nivel nacional e internacional. Dirige una obra colectiva sobre el ADN y las bases de datos policiales que será publicada en breve y en la cual participan académicos extranjeros y nacionales, así como miembros de la Policía Científica y miembros de la Comisión Nacional para el Uso Forense del ADN. Como veis, temas de ultimísima generación. María José, querida María José, aquí me toca a mí hacer ya de Polimala, como dice Marta, y tienes a tu disposición 14 minutos, ¿no? Eso, 14 minutos, ni uno más. Pues, buenos días. Muchísimas gracias por la presentación, profesora Figueroelo. También, sí, digo que voy a ir rápido porque si no no me da tiempo. Muchísimas gracias, profesora Figueroelo, por la presentación. También por haber acertado mi comunicación a los organizadores del Congreso. Al Departamento de Derecho Procesal, por supuesto, también de la Universidad. Y muy en particular al profesor Federico Bueno, por haber organizado con tanta energía y haber afrontado tan joven este desafío. Y a todos los demás organizadores. Bien, el objetivo de mi presentación es tratar de trasladarles algunas de las cuestiones sobre las que estamos trabajando en el marco del proyecto al que hacía referencia la profesora Figueroelo. En este proyecto, el objetivo que nos hemos planteado es dar respuesta a una pregunta. Y es si las bases de datos policiales de ADN son realmente eficaces en la lucha contra la criminalidad grave, criminalidad grave tanto a nivel nacional como transfronterizo. Para ello, en 12 minutos o 14, en esta presentación muy brevemente voy a explicar la motivación de nuestro trabajo, qué y por qué estamos trabajando sobre esto, cómo lo estamos abordando. Y solamente creo que me va a dar tiempo a mencionar los temas, algunos de los temas sobre los que hemos trabajado, unos más, otros menos. De manera que si tenéis alguna cuestión que preguntar, porque solamente voy a mencionarlos, me lo podemos hacer al final. Y unas muy brevísimas conclusiones muy preliminares. Bueno, en cuanto a la motivación, seguro que todos sabéis que uno de los principales desafíos a los que se enfrentan hoy los Estados, la Unión Europea, la comunidad internacional, es mejorar la lucha contra la criminalidad grave en estos dos niveles, nacional y transfronterizo. Y por ello, en estos tres niveles, a nivel nacional, a nivel español, nos centramos en el nivel español, nivel Unión Europea, nivel internacional, nacional, las correspondientes instituciones están adoptando medidas legislativas en las que están tomando en cuenta la tecnología y, muy en particular, que es de lo que me toca hablar, la utilización de las bases de datos policiales de ADN. Bueno, a nivel nacional, muy rápido, conocéis la ley que regula las bases de datos policiales de ADN del 2007, un real decreto que regula las funciones de la Comisión Nacional para el Uso Forense de ADN. También se han adoptado acuerdos por parte del Pleno No Justicional Tribunal Supremo sobre este tema. Hay acuerdos que la Comisión, durante el 2010-2011, que está adscrita al Ministerio de Justicia, ha alcanzado en esta materia, por supuesto, todo lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley Orgánica de Protección de Datos. Esta sería la normativa sobre la que estamos trabajando. A nivel Unión Europea, el punto de inflexión es en el 2005, Tratado de Prun, 2005. España todavía no tenía base de datos policiales de ADN regulada en Ley Orgánica, pero ya intercambiaba perfiles en virtud de este tratado, que se incorpora al acervo comunitario en el 2008, con la decisión Prun, desde entonces hasta ahora. Fijaros la cantidad de normas que se han adoptado, que directa o indirectamente tienen que ver con el ADN y las bases de datos policiales, hasta una, que hasta donde yo sé no se ha aprobado aún, Marta asegura que esto sí lo puede saber, y me puede confirmar la directiva sobre el exorturopeo de investigación en materia penal, hasta donde yo sé que creo que no se ha aprobado todavía, desde luego en febrero no se había aprobado. Vale. Bien, este conjunto de normas que he identificado rápidamente son las que estamos analizando y efectivamente estas normas tienen como finalidad, el fin pretendido es mejorar la lucha contra la criminalidad, pero nosotros analizándolas estamos identificando algunas cuestiones, algunos problemas, que de alguna manera van a poner en cuestión esta eficacia. Eficacia que, puesto que estamos en procesar, bueno, somos juristas y nosotros pronto, la estamos analizando desde un punto de vista jurídico, jurídico-procesal. Se podría analizar también y de hecho lo vamos a hacer desde un punto de vista económico, cuánto cuesta una base de datos y todo lo que supone, y esto en función de qué resultados estamos obteniendo. Pero bueno, este tema no lo voy a tratar. Bien, todos estos problemas que estamos identificando en las normas que os he mencionado antes son de muy diversa índole, no solamente porque evidentemente se entremezclan cuestiones de derecho internacional, la interdisciplinaridad no solamente está en el derecho, está en que se entremezclan cuestiones de genética forense, de probabilidad, de tecnología informática y cuestiones estrictamente jurídicas. Dado que existe esta interdisciplinaridad con la complicación que esto supone y teniendo en cuenta que desde nuestro punto de vista debíamos analizar, consideramos que teníamos que analizar las normas para organizarnos mejor, teniendo en cuenta tres fases, la fase de obtención de la muestra, la fase de análisis, de extracción del perfil en el laboratorio y la fase de tratamiento del dato en la base de datos, estas tres fases, consideramos que debíamos ver cómo abordábamos este tema. Y adoptamos el siguiente enfoque metodológico, que puede parecer simple y de hecho es simple, pero que luego voy a explicar mejor poniendo algunos ejemplos para que cobre un poco más de sentido lo que voy a decir ahora. analizamos, nosotros consideramos que la prueba que finalmente se va a obtener sobre ADN será válida y además podrá tener un elevado valor probatorio si esta regulación, esta regulación que analizamos en las tres fases que os he dicho, permite la obtención de una prueba lícita y no tanto fiable como lo más fiable posible en cada una de estas tres fases. Bien, voy a explicar un poco el porqué de estos dos requisitos en cada una de estas tres fases y voy a empezar haciéndoos una pregunta que como no tengo tiempo no quiero que me respondáis ahora, que responderéis luego, y es si alguien de aquí, de la sala, los alumnos, todos los que estamos aquí, considera, quizás la policía sí, que el ADN, lo que hemos denominado el uso forense de la tecnología del ADN que engrobaría estas tres fases, permite la obtención de una prueba infalible de ADN. Bueno, yo desde mi humildísimo punto de vista creo, y desde luego a día de hoy más, que sería erróneo creer, creo, sería erróneo creer que permite la obtención de una prueba infalible. No obstante, dicho esto, es cierto que esta herramienta posee un extraordinario potencial en la lucha contra la criminalidad, por dos motivos fundamentalmente. Primero, porque todos los avances, porque permite incorporar todos los avances en ciencia y tecnología. La ciencia y la tecnología y sus avances se ponen al servicio de la lucha contra la criminalidad, en concreto en relación con la prueba de ADN, con la finalidad de lograr un match, una coincidencia entre un perfil no identificado y un perfil identificado. Avances en ciencia y tecnología. Y segundo, porque, esto quizás sea un poco controvertido, no lo sé, pero yo creo en ello, y porque permite cuantificar, dada esa coincidencia, y gracias a la utilización de los cálculos de probabilidad, y en concreto está más o menos admitido la aplicación del teorema de Bayes sobre la prueba de ADN, permitiría medir o cuantificar, dada la coincidencia entre perfiles, el grado de culpabilidad, permite medir o cuantificar la probabilidad de que el sujeto cuyo perfil ha resultado coincidente sea culpable. Bien, digo, decía que presenta un externario potencial por estos dos motivos, avances en ciencia y tecnología, cálculos de probabilidad. Permite valorar las pruebas científicas, permitiría, y en concreto la prueba de ADN, que es una prueba científica. Bien, ¿qué hay que hacer para hacer realidad? Ir haciendo realidad ese potencial. Primero, identificar problemas, pero problemas, como decía, de muy diversa índole, no solamente problemas jurídicos, sino también problemas de fiabilidad, problemas científicos, tecnológicos. Eso ya es un avance. Y el siguiente, desde mi punto de vista, todavía, bueno, también importante, es analizar todas estas cuestiones, estos problemas que hemos identificado y que ya es un avance, teniendo en cuenta la sinergia que hay entre estas ramas que os he mencionado. Genética, ponerse parte codificante, no codificante, esto por poner un ejemplo, ¿no? Esto, desde un punto de vista jurídico, parece que lo tenemos claro, pero los genetistas no ven correcta esta distinción. Probabilidad, tres ámbitos, genética, probabilidad, tecnología informática, reconocerla, la interoperabilidad en esto. Y esto significa que los avances alcanzados en cada una de estas tres ramas han de ser tomados en cuenta por el legislador. Porque si se avanza mucho en ciencia y tecnología, en probabilidad, en tecnología informática, pero el legislador no se hace eco de esto, no avanzaremos bien. Ponía el ejemplo de la parte codificante y no, los genetistas van por un lado y los juristas vamos por otro. Por tanto, ¿qué tal voy de tiempo? Horrible. Al final, el derecho es el producto final donde se tienen que recoger los avances alcanzados en ciencia y tecnología. Si nos situamos en un punto de vista, desde un punto de vista jurídico, que es el nuestro, y yo digo, bien, si reconocemos estos avances en ciencia y tecnología, los cálculos de probabilidad, podremos llegar en unos años a alcanzar una prueba muy fiable. Pero incluso, creo que si llevamos hasta sus últimas consecuencias los avances en ciencia y tecnología en sí mismos, lograríamos efectivamente una prueba fiable 100%. Voy a poner los dos ejemplos. Dos ejemplos que tienen que ver con la ciencia y con la tecnología. Bueno, más o menos. Desde un punto de vista científico, en España se analiza una parte del ADN, bueno, en todos los países, en concreto 15 marcadores más el sexo, más la melogenina. En otros países se analizan 10, cada estado analiza sus propios marcadores. Hay unos en común, bueno, bien. Porque se entiende que estos marcadores se encuentran en la parte no codificante, que es aquella en la que no hay datos importantes relativos a la salud, datos sensibles que haya que proteger porque hay un derecho fundamental en juego. Sin embargo, todos sabemos que desde un punto de vista científico podríamos analizar el perfil completo, claro que sí. Y eso es muy tentador además. Y si de hecho lo comparamos con un perfil identificado para lo que tendríamos que haber llevado a cabo una intervención corporal, que no siempre es tan fácil, y alcanzamos una coincidencia, tendríamos la certeza, habría una fiabilidad del 100% de que estamos hablando de la misma persona, puesto que no hay dos personas con el mismo perfil completo, no hay dos personas con el mismo ADN, salvo los gemelos unividelinos. Pero parece que esto sería a costa de vulnerar derechos, vulnerar garantías, vulnerar en este caso el derecho a la intimidad y a la protección de datos. Por tanto, parece que dentro de esta fiabilidad, que desde mi punto de vista debía ser la regla general, hacemos uso de la ciencia y tecnología, pero estaría el límite de la licitud de la prueba. Un segundo ejemplo, tomamos el anterior, perfil completo, analizamos todo el ADN, esto es una hipótesis, y ahora nos vamos a la tecnología. Imaginaros que, gracias a la creación de las bases de datos, podemos almacenar todos los perfiles de datos de toda la población española. La tecnología lo permite, y todos los estados, y además la tecnología también permite intercambiar perfiles a nivel global. De manera que ya ni necesitaríamos practicar intervenciones corporales, todos los perfiles estarían ahí, la probabilidad de encontrar un perfil coincidente sería del 100% y, además de que fuera el mismo sujeto, también lo sería del 100%. Pero parece que esto no se haría a costa de incumplir una serie de garantías constitucionales, incluso otras garantías legalmente previstas, cuyo incumplimiento pudiera generar indefensión. De manera que el límite otra vez a la fiabilidad estaría, que hay que recordarlo también, en la licitud de la prueba. De hecho, porque se vulneraría el derecho a la protección de datos. No todos los perfiles pueden estar en las bases de datos. España, de datos más graves, menos graves, o en todos los países de la Unión Europea, cada uno, cada estado elige más graves, menos graves, llevan a pareja de prisión. En Inglaterra, por ejemplo, incluso se pueden incluir perfiles que no llevan a pareja de pena privativa de libertad, sospechoso detenido. Y también uno considera, desde el punto de vista del derecho a la protección de datos, que no todos los perfiles han de estar en las bases de datos, sino que no se puede tener una persona permanentemente bajo sospecha, sino que tiene que haber un plazo de cancelación. ¿Dónde está el equilibrio entre la… el clásico equilibrio entre libertad y seguridad? En este caso sería fiabilidad, licitud. Pero no nos dejemos deslumbrar también por la ciencia y tecnología. Hay que poner el límite, porque si no la prueba no sería válida o no alcanzaría un elevado valor probatorio. Y desde estos dos puntos de vista, licitud y fiabilidad identificamos… solamente lo voy a mencionar porque ya sé que me he pasado de tiempo. Si tenéis alguna pregunta la hacéis. Desde el punto de vista de la licitud y en la fase de obtención nos encontramos con el tema de la cadena de custodia. Está previsto, pero no hay una… no hay una norma, desde luego no tiene por qué ser la ley de enjuiciamiento criminal, aunque el anteproyecto lo establece, donde se estableciera realmente cómo debe hacerse la cadena de custodia, aunque la Comisión Nacional ha señalado que debieran seguirse las orientaciones de la Asociación Internacional de Genetistas Forenses para España y Portugal. No está prevista, no está aprobada todavía una norma sobre obtención de muestras, obtención, análisis y traslado bajo el parámetro del reconocimiento mutuo entre los Estados miembros de la Unión Europea. Bueno, en cuanto a las intervenciones corporales, las lagunas, la ejecución coactiva, la no distinción entre intervenciones graves y leves, bueno, el tema de las intervenciones corporales en la actualidad es bastante… la regulación es bastante deficiente. Las muestras, las muestras llegan al laboratorio y no existe más que un control judicial, pero no se establece un plazo de destrucción, incidimos en el plazo de cancelación del perfil, pero no en la destrucción de la muestra. Parte codificante y no codificante, sobre esto estamos trabajando un poco ahora, no parece que esta sea la distinción más correcta, aunque a nivel incluso europeo se mantiene esta distinción. Bueno, la protección de datos personales, si queréis preguntarme a nivel nacional y transfronterizo, el tema de las búsquedas de familiares… Bueno, son muchos los temas, protocolos de actuación, marcadores… España se está adaptando ahora a los marcadores europeos, todos los Estados miembros han sido invitados a utilizar los mismos marcadores, esto es de gran interés desde el punto de vista de la fiabilidad de la prueba obtenida y lo único que puedo decir ya es que en el marco de nuestro trabajo hemos establecido este enfoque que nos está sirviendo bastante, que estamos analizando y, bueno, podría contar algo más, pero no tengo tiempo y que, por supuesto, estoy a la espera de todas las preguntas que quieran formularme y muchísimas gracias por su atención. Aplausos. 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 Aplausos.